Frente al accidente ocurrido hacia las 12 del mediodía, el director de la escuela, Marco Fidel Suárez, aseguró que todo hasta el momento está en materia de investigación. En este momento no podemos especular sobre las causas del accidente, como lo mencioné, hay una comisión, la función de esta comisión y por el tiempo que sea necesario es determinar cuáles fueron las causas y para eso esta comisión está integrada por un grupo multidisciplinario que es el responsable de decirnos qué fue lo que ocurrió. Afirmó que a esa hora el teniente coronel Ricardo Cortés Torres, de 40 años, piloto instructor, y el alumno del subteniente Juan Camilo Lanchero, de 23 años, se encontraban haciendo labores de práctica. Aclaró que el fallecido teniente fue decán del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El señor coronel Cortés tenía aproximadamente unos 20 años al servicio de la Fuerza Aérea y el señor subteniente, su alumno, se graduó recientemente, en diciembre pasado, como subteniente de la Fuerza Aérea Colombiana. Señala que los aviones de entrenamiento de la Fuerza Aérea pasan por los exámenes de rutina y revisión más estrictos y que lamentan lo sucedido y que hallarán las causas del accidente. Las condiciones técnicas en las que se encontraba la aeronave eran las mejores. Frente a las preocupaciones de la comunidad por los aterrizajes cercanos a las viviendas, el director de la Escuela de Aviación señaló que las instalaciones de la Fuerza Aérea se mantendrán ejerciendo sus labores. Su aeródromo, su pista y todas las instalaciones permanecerán en el mismo lugar. Finalmente, en un comunicado expresado por la Fuerza Aérea, anuncian que lamenta este hecho que enluta la cuna de los aviadores del aire y extiende los sentimientos de solidaridad y acompañamiento a sus familiares y amigos. Gracias. Gracias.